Ya llegó la chicanita, esta si sabe bailar A todita las cumbieras ha logrado superar Pues tratándose de bailar nadie le puede ganar Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical A Rosala de Reynosa, buena lección que le dio La otra noche allá en el baile, envergüenza la dejó Y a la güera musiquera y a la chona pantalló Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical San Morsico Mineira Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical La comadre Celedonia, muy temprano en la mañana Corriendo pues con el chisme, con la guana, la cubana Y bailar la chicanita se me hace que no le ganas Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical Bailando la chicanita a todos causa pavor Y hasta se agüito el muñeco también cerca el bailador Ya se va la chicanita a todos les dice adiós Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical Un bicharanga sabe bailar, música norteña y la tropical